¡Muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal! Hoy estamos aquí para hacer un vídeo sobre la octava temporada de Juego de Tronos que ya iba siendo hora, pero realmente no he querido hacerlos hasta ahora y no he querido dar mucho la caca con este tema porque creo que si empiezo a hablar demasiado sobre la temporada vamos a acabar muy quemados porque aún queda, como sabéis, un año Un año Como ya vamos teniendo algún dato, alguna información que aclara un poquito sobre qué va a ir la temporada o sobre algún detalle en concreto podemos ir comentándolo Eso sí, sin spoilers Con el tema de los spoilers acabé muy mosqueado el año pasado porque como sabéis se filtraron los guiones allá por septiembre cuando la temporada comenzaba en abril o en junio o julio, no sé cuándo empezó y antes de un año de que se estrenara la temporada casi sabíamos todo lo que iba a pasar y encima con un nivel de detalle increíble sabíamos casi cada escena, cómo se iba a desarrollar cada diálogo y es que había un cabrón por ahí filtrando todos los guiones y fue una putada yo me tuve que enterar porque al final tampoco podía vivir con el miedo de que otros me hicieran spoiler y como yo también estaba un poco en contacto con vosotros tampoco podía esperar que alguien me hiciera el spoiler sin querer, por ejemplo, en los comentarios qué puede pasar por lo tanto espero que este año no se filtre en tantas cosas espero que haya un poquito más de suerte y los del HBO se las ingieren un poco mejor para que los guiones no estén enteros como el año pasado en la red es cierto que algún detalle sabremos por los rodajes o alguna cosa de ese estilo pero lo que es la trama, por favor que no se filtre tanto como el año pasado así que bien, vamos allá vamos a comentar noticias de esta octava temporada las que tenemos un poco ahí en forma de cuentagotas y vamos a comenzar con una de Jamie Lannister y es una muy reciente por cierto, Jamie Lannister se ha sabido que su personaje llevar a la barba larga en la octava temporada puede parecer una tontería y puede parecer algo que digas bueno, pues la imagen de Jamie Lannister a mí me la suda pero esto es importante para su personaje cuando Jamie Lannister tuvo la barba larga fue la vez que perdió su mano es decir, perdió algo muy importante para él era su suena identidad y después de ese calvario pues descuidó su imagen y se dejó crecer la barba estamos acostumbrados a ver a ese Jamie Lannister con la barba larga cuando estaba con Pryant, si lo recordáis con lo cual, ¿qué pasa ahora? que creo que se está estableciendo un paralelismo entre ese Jamie Lannister que perdió su mano que era algo muy importante y es Jamie Lannister que está perdiendo a Cersei o que la ha perdido o que, bueno, es él quien la ha abandonado pero aún así es algo muy importante para él su hermana, su amante y desprenderse le está llevando por una especie de penitencia diferente porque no es algo que haya perdido de esa forma sino que él la ha abandonado pero que también le hace sentirse de alguna forma jodido y la barba creo que puede expresar ese sentimiento es el look, digamos, de pérdida bien, la siguiente noticia tiene que ver con un personaje secundario bueno, bastante secundario bueno, secundario, secundario de cojones y es con Tobias Menzies que es el actor que interpretaba a Ed Murtuli de Ed Murtuli siempre nos estábamos preguntando cuál era su destino real después de la toma del Aguas Dulces sabemos que estaba ahí en alguna prisión pero no sabemos cuál ha sido su destino según el actor, su personaje sigue vivo sigue en alguna mazmorra y está encerrado pero también comenta que no han contactado con él y que de momento no sabe nada y que no va a aparecer lo que yo intuyo en la octava temporada el actor también acepta que tal y como tienen ahora la saga de Juego de Tronos no pueden posiblemente cerrar todas las historias y que Ed Murtuli sea uno de los personajes pues que no tenga final digamos que se quede ahí en el limbo y que su función en la saga de Juego de Tronos pues se pueda dar un poco ya por concluida esto que pasa me parece bien, me parece mal esto pasa cuando te centras al principio en una obra literaria que tiene muchísimas tramas lógicamente luego ya como sabemos dejaron esas tramas a un lado algunas de ellas por ejemplo la trama de Quentin Martell que no iba a ningún sitio la dejaron ahí y estos personajes que cumplieron una función en la saga literaria digamos luego pues tampoco han encontrado algo que hacer para ellos en la saga de películas creo que por ejemplo otro de los personajes que le ha pasado algo parecido es Gendry solo que a él sí que le han reconducido de alguna forma y le han dado otra función por ejemplo la de él con los caminantes blancos pero Ed Murtuli creo que no hay tiempo y espacio y tampoco mucho interés quiero añadir para resolver su trama con lo cual hasta luego Ed Murtuli y púdrete en tu celda otra de las noticias importantes también creo y que tiene que ver con España es que Juego de Tronos va a volver a rodar en Sevilla concretamente en el escenario en el cual vimos la reunión importante de la séptima temporada ¿qué sentido puede tener ese escenario en la octava? puede que una reunión final puede que otra reunión entre Cersei y los combatientes del norte que después de perder tropas incluso puede que otro dragón tengan que pedir ayuda a la reina puede que también se reúnen ahí después de una batalla con Desembarco del Rey y las fuerzas de Euron la compañía dorada de Cersei y todos estos contra los que están en el norte bueno de todas formas creo que el hecho de que aparezca otra vez España en Juego de Tronos es algo positivo con respecto a lo que me toca a mí más de cerca creo que el País Vasco no va a volver a aparecer Roca Dragón se deja a un lado y San Juan de Gasteluga Chequera donde rodaron digamos esas escuelas de Roca Dragón Tumaya incluso Barrica que hizo ahí un poco una de las playas de Desembarco del Rey la temporada pasada por lo que sé no van a volver a aparecer así que también intuimos que Daenerys no volverá a Roca Dragón vamos después con una de las noticias que tiene que ver con la HBO y es que ha dicho que va a morir un montón de gente esta última temporada que van a estar muriendo gente digamos cada capítulo y me parece bien me parece bien pero sí que creo y es una opinión personal que han tenido una temporada por ejemplo la séptima en la cual apenas ha muerto nadie y podrían haber metido algún giro dramático en ese sentido porque sí la última puede ser épica puedes matar casi porque tienen tantos personajes para hacerlo un principal o dos principales por episodio pero igual hubiera dado una carga de mayor dramatismo a la séptima temporada que en ese aspecto ha estado un poquito floja la muerte de algún personaje principal en ella aún así yo creo que estoy mentalizado ya para ver la muerte de cualquier personaje es decir os juro que estoy mentalizado para que se muera cualquiera de ellos seguramente algunos me joda más otros me joda menos pero digamos que tengo ganas de que se acabe el juego de tronos tengo ganas de saber el final y la muerte seguramente formará parte de ese final ahora vamos con una de las últimas noticias que he leído y es que los spin-offs de juego de tronos esas adaptaciones que se van a hacer seguramente antes de la historia de juego de tronos por lo que la mayoría son precuelas pero no lo sé cuentan con un presupuesto de 50 millones de euros por temporada que es un pastón para series que están arrancando juego de tronos al principio no tenía tanto presupuesto sí que es cierto que creo que he leído que la sexta o la séptima tuvo 125 millones de presupuesto lo cual es una barbaridad pero claro era un presupuesto sobre seguro porque tú sabías ya como juego de tronos era conocida que la serie iba a gustar y no solo que iba a gustar sino que iba a llegar en principio los spin-offs también pero si los hacen mal ojo porque puede ser un dinero ahí metido en balde el ejemplo de ello más claro es el señor de los anillos como las películas originales triunfaron y luego las del hobbit no llegaron tanto a la gente creo que en taquilla lo hicieron bien pero la calidad no fue buena por mucho que tuvieran un presupuesto muy elevado otro de los ejemplos es juego de tronos mismo las primeras temporadas tienen menos presupuesto y creo que son mejores que las últimas es decir sin tanta espectacularidad sin tanto presupuesto las tramas están tan bien hiladas que creo que como temporada son más redondas las primeras que las últimas como apunte final quiero mencionaros el hecho de que el señor de los anillos también va a tener una serie y también tiene un presupuesto hablando de presupuesto de series lógicamente y es que esta última serie va a tener exactamente 250 millones de presupuesto para dos temporadas o sea vamos a ver una temporada de 125 millones y otra de 125 millones ¿eso asegura que la serie sea buena? no me vuelvo a remitir al hobbit pero si creo que es una buena noticia que una serie basada en el señor de los anillos o en el mundo de la tierra media quiero decir porque como sabemos esta serie no tratará de esa trilogía sino que será anterior a lo que va a que una serie de este calibre tenga un presupuesto grande para poder contratar buenos actores por si tienen que contratar por ejemplo a Ian McKellen que quería volver a ser Gandalf en esta serie o si tienen que recrear sitios grandes o tienen que maquillar a mucha gente para que sean orcos o lo que sea que haya en el momento de la tierra media que ellos quieran ambientar y bueno ya está esas son las noticias que he visto más por encima que creo que son interesantes a estas alturas también creo que este tipo de vídeos a partir de ahora pueden ir sucediendo porque vamos teniendo que ver más noticias pero siempre insisto que intentaré hacerlas sin spoilers en caso de haber alguna filtración masiva como lo hubo el año pasado posiblemente de lo que mire le dedicaré a un vídeo o dos como muchísimo todo lo demás será sin spoilers serán teorías que hay en Reddit y teorías que la gente vaya diciendo sí que es cierto que cuando hay filtraciones es más difícil hacer teorías con lo cual recemos para que no haya muchas y nada eso ha sido todo por hoy contadme vuestra opinión sobre estas noticias como veis la barba de Jaime Lannister como veis esta muerte masiva que va a haber en esta temporada si el personaje de Edmur Tully realmente merece aparecer y tener conclusión para su historia o si tenéis esperanzas reales en los spin-offs de Juego de Tronos o en la serie de Señor de los Anillos que no tiene mucho que ver con esto pero también podéis comentar lo que opinéis hasta la próxima y nos vemos dentro de poco por el canal ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!